Una vecina que vive ahí, que alquilé legítimamente, y me tocan el timbre y me dicen vos estás viviendo en una casa usurpada, yo lo rompo mis cosas y me voy No sé cómo van a reaccionar los vecinos, eh Pero yo me voy ¿Qué te pasó? Pero yo me voy ¿Qué te pasó? Pará, pará, tuvimos un accidente, pará, pará, ¿qué te pasó? Se puso un nervioso fuerte, le voy a agarrar la mano con la distancia, obviamente, pero... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? ¿No pasa nada? ¿Estás bien? Sí, sí A ver, por favor, si tenemos un... No sé si podemos llamar... ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? Pará, pará, pará Pasá, Cristian, pasá ¿Estás bien? ¿Seguro? Te acompaño, Diego